Dejar lo que siento a un lado No quiero pensarte otra vez La ilusión se alejaba sola Los sueños no caminan sin fe Seguro debía haber un modo Aunque pueda arrepentirme después No quiero pensar en cómo El tiempo va cayendo su red Y vivir recordando todo Caminos diferentes solos Palabras vacías, mi corazón ausente Escuchar tus mentiras sin poder entender Que al final te perdía Como me perdía yo Y romper mi calma solas Me ahogo en el silencio esta vez Se queda conmigo esta nada Y duelo aunque me cueste entender Que se cayó en un segundo todo Y morir por dentro todo Con tus palabras vacías Mi corazón ausente Escuchar tus mentiras sin poder entender Que al final te perdía Como me perdía yo Ya no quiero tus mentiras Ya no quiero tus días Aunque duela no verte Me creí tus mentiras Y acepté que mi suerte Al final se perdía Como me perdía yo Tus palabras vacías Mi corazón ausente Escuchar tus mentiras sin poder entender Que al final te perdía Como me perdía yo Como me perdía yo Tus palabras vacías Mi corazón ausente Mi corazón ausente Escuchar tus mentiras sin poder entender Que al final te perdía Como me perdía yo Como me perdía yo Como me perdía yo Cu enforces Fíj font Si, lo queenson Dónde te perdía yo Te perdía yo Qu barrier Con ti perdíaовал Ahora te perdía yo Con ti perdía yo